muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión le vamos a enseñar a cuáles son las fallas más comunes en estos tipos de fuentes alimentación de la nueva generación de la marca LG y les voy a enseñar a arrancar estos tipos de fuentes cuando nada más trabajan con 13 voltios la que le están baile son 13 voltios pero una pregunta sencilla cuando el equipo está apagado nada más tiene que haber siete voltios cuando el arranque que con un pulso que viene de la digital entonces no van a dar van a subir los los 13 voltios de lo contrario el equipo apagado van a ver siempre siete voltios estable cuando la fuente está bueno pero yo le voy a enseñar a cómo arrancarla cuando nada más tiene siete voltios que el stand by el stand by en este en esta fuente son como quien dice 13 voltios son siete voltios cuando está apagado y cuando está encendido entonces subí a 13 voltios pero como van a estar los 13 voltios cuando hay algún pulso de la misma digital que se llama paulón que lo voy a enseñar cuáles son los pines que se llama paulón que son de 3.3 voltios verdad cuando ese pulso se lo manda la digital entonces arranca los voltajes altos entonces sube a 13 voltios si esos 13 voltios de la digital no están no va a arrancar nunca la fuente siempre va a estar en 7 voltios pero ahora cuando nada más tenemos la fuente y tenemos duda yo les voy a enseñar cómo vamos a elevar los 13 voltios sin estar a visitar en este caso porque nada más tenemos la fuente nada más empecemos lo voy a enseñar primero cuáles son las fallas más comunes mayormente esta fuente de alimentación de la marca lg casi siempre daña una mica cuando el equipo está enciende y se apaga nada más presente el logo presente el logo y se apaga casi siempre sabemos que el fusible no está abierto porque el equipo está y prendiendo el logo y está pagando de una vez cuando es así en esta fuente le estoy hablando mayormente esta fuente de una de los lj lk y hasta lo mismo 4k tú sabes uj de 43 pulgadas esta fuente de todos esos modelos es la misma la cogemos en la misma fuente lo único que varía es que una son 4k y otras son smart tv pero no son 4k entonces empecemos a verificar a verificar cuáles son las fallas más comunes como vuelve le digo cuando el equipo está encendiendo y se apaga el presente logo y se apaga de una vez sabemos dónde tenemos que buscar vela cuando así tenemos que buscar esta mica de acá esta mica de acá camica o capacitor como le llaman vamos a verificar si podemos poner un poco más grande mírala acá vamos a ver si no logra visualizar mejor míralo acá esa ahí que está acá casi siempre se daña esa esa mica es de 101k 101k esa mica casi siempre se quema tú la ves quemada y cuando tú lo destapas el equipo la la mica está quemada y cuando a veces el cliente te dice la el televisor me botó un humo es la mica tú vas derecho a la mica y está quemada y cual hay muchas veces a veces nada más se quema la mica esa esa mica o capacitor y también a veces se quema el el mofe verdad a veces se quema el mofe pero muchas veces nada más se quema la mica cuando es así cuando el equipo está encendiendo enciende y se apaga y tú lo dejas conectado enciende y se apaga enciende y se apaga enciende y se apaga es la mica pero la mica cada vez que enciende y se apaga que manda corriente a veces bota humo el cliente casi siempre lo desconecta cuando lo desconectan casi siempre no deja quemar lo que es el mofe ahí nada más vamos derecho a la mica yo nada más con el vídeo ya yo sé mire ya yo sé a dónde voy le doy precio al cliente sin llegar a la casa del cliente ya yo sé que es la mica verdad y también aquí se daña ese también aquí hay otro mofe lo acá dame a ver este es un mofe escúcheme no este es un diodo este es el mofe que le dije este es el mofe y este es un diodo parece un mofe pero este es un diodo este es un diodo y este es el mofe muchas veces se daña el mofe aquí mismo está la mica esta es la mica está compuesta con el mofe mírala acá y este es un diodo a veces se daña el mofe, el diodo pero cuando ya es cuando la quemación es muy grande se daña el diodo el mofe y la mica también quema pero ya sabemos que el presente al stand-by el presente al stand-by el equipo enciende y se apaga enciende y se apaga enciende y se apaga ya sabemos a dónde vamos a buscar vamos a buscar en este circuito de acá sin que en este caso la mica está quemada siempre medimos el el diodo y el mofe ¿verdad? cuando se daña aquí es muy raro que llegue el oscilador de los de los 13 voltios entonces ya sabemos cuando el equipo está encendiendo y apaga ya sabemos dónde vamos a buscar buscamos en este circuito de acá buscamos esta de aquí la mica o el capacitor y el mofe que está acá ahí esas son las piezas que tenemos que buscar que están defectuosas pero muchas veces nada más hay que cambiar la mica cuando el cliente lo desconecta de una vez casi siempre es acá otra muchas veces también se daña el fusible cuando no presenta el stand-by se daña el fusible y a veces se quema el baristol el baristol pero eso es muy pocas veces pero a veces lo hace cuando el equipo está muerto que no presenta el stand-by muchas veces es el fusible el baristol le explotó el fusible y causó ese problema a veces se meten estos estos diodos en corto pero no pasa de ahí entonces más comunes baristol fusible la mica la mica que le di acá de vamos a ponerlo un poco más porque la he dejado grande vuelvo le digo piezas más comunes baristol fusible la mica de un K el mofe el mofe y el diodo ¿verdad? buscamos en este circuito y cuando no presenta ni el stand-by entonces buscamos lo que es el fusible del primario buscamos el fusible y la mica y el el baristol ¿verdad? entonces vamos a verificar que esta fuente está buena primero vamos a verificar bien los voltajes bien vamos a verificar bien los voltajes vamos a proceder con conectarlo para verificar ya como aquí me está diciendo vamos a no sé si se logra visualizar bien acá acá a ver donde se logra ver mejor déjame ver si así se logra ver mejor enfoquemos lo que pasa como lo tengo en la mano a ver si no me enfoca bien míralo acá ahí vemos que como weber le digo nada más trabaja con 13 voltios pero vamos a verificar bien que nada más van a estar los 7 voltios porque el equipo está apagado ya cuando lo arranquemos que voy a buscar lo que lo voy a hacer es que voy a adaptarle una fuente de 3.3 voltios o 5 voltios para arrancar la fuente para que estén todos los voltajes que necesitamos vamos a usar un ching hacia atrás enfoquemos bien vamos a verificar vamos a proceder con el voltímetro ahora vamos a proceder con conectarla ahí está conectado vamos a poner la tierra de chasis tierra vamos a ver si estos son los 13 voltios míralo acá ahí nada más hay 8 voltios vamos a poner la tierra bien míralo ahí 8 voltios son 7 voltios pero ahí me está dando 8 voltios eso no es nada vamos a verificar ninguno de los otros voltajes van a estar ahí ninguno de los otros voltajes van a estar aquí porque el equipo no está apagado no tenemos nada no tenemos ni la digital no tenemos nada conectado nada más tenemos lo que es la toma de corriente vamos a los voltajes principal vamos a buscar el capacitor aquí tenemos 132 voltios que es el voltaje estable ¿verdad? y los 8 voltios los 7 voltios mayormente entonces ¿cómo arrancamos? vamos a a inyertar ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a apagarlo aquí nos dice en la fuente aquí nos dice que hay 13 voltios 1, 2, 3 13 voltios pedín y power on pedín de este lado y en ese en ese que no hay voltaje entonces le vamos a inyertar 3.3 voltios o 5 voltios vamos a buscar una fuente vamos a buscar una de la tierra vamos a inyertar tierra y 3.3 voltios o 5 voltios donde dice power on para arrancar ese voltaje en este caso vamos a buscar una fuente de un celular este celular esta fuente de un celular me dice que de 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 5 voltios a 0.7 miliamperios verdad esa es la fuente vamos a a proceder con conectarla a la red eléctrica y verificar primero el voltaje de la fuente que así mismo es para verificar que esté buena entonces positivo negativo este y positivo pero lo que está diciendo que está la fuente en perfecta condición ahí vemos que hay 5 voltios ahora vamos a proceder con inyectarle esos 5 voltios vamos a decimos que vamos a poner un poco de estaño vamos a buscar el negativo este y el positivo que es vamos a mochar un poco ande lo vamos a inyectar donde dice el pabuelón el mismo pabuelón el pabuelón ya sabemos que es un pulso de la digital que son 3.3 voltios que manda la digital pero en este caso son 5 voltios no pasa nada de 5 para abajo le podemos inyectar vamos a ponerle ponemos una fuente y verifiquemos ahora van a estar los 13 voltios porque ya vemos que como le inyecte los 3.3 voltios que manda la digital con esta fuente entonces los voltajes el reto si habían 7 voltios ya tienen que haber 13 porque le estoy inyectando los 3.3 voltios de la misma digital entonces vamos a a conectarla la conectamos a la 2 conectamos el toma corriente normal de los de los 110 voltios y la fuente ahí vemos que están conectadas a la 2 ahora vamos a verificar vamos a conectarlo ahora vamos a medir buscamos tierra chasis y verificamos miralo acá y vemos que están los 13 voltios vamos a ver acá cuánto hay aquí 3.3 voltios luego del power on 5 voltios que eso fue lo que le inyecté ahí vemos que los voltajes están todos ahí ¿verdad? vemos que ahí vemos que ahora si nos damos cuenta que la fuente de alimentación está en perfectas condiciones ya sabemos que la fuente está ahí nos descartamos que bueno si está uno en duda que era la digital que estaba defectuosa ya decimos que no vamos a suponer si decimos coño porque la fuente como la pudo arrancar que a veces hay suscriptores o o a veces si tú no ves en el canal a veces están de de como le digo indeciso ¿cómo le dice? como 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 escúsenme indeciso están indecisos coño ahora no sé yo si es la misma fuente o es la misma digital que está defectuosa ¿verdad? pero ya ahí sabemos que la fuente está están todos los voltajes le inyecté los voltajes que necesitaban que eran de la de la digital ¿verdad? y ahí vemos que ya sabemos que la fuente está en perfectas condiciones y ahí podemos poder ir a la digital porque ella dice bueno si la fuente no está mal ya en caso de la digital ya si el problema de pantalla que no da video ya es otra cosa que hay que verificar si es la digital o es la misma pantalla pues nada vamos a dejarlo que es el video hasta acá vemos que hemos tenido hemos tenido éxito ¿verdad? si si tú eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas cualquier pregunta comenten que es bueno comentar que no todo el mundo sabe más que nadie porque a mí lo que me gusta es que que si tú eres nuevo en el canal y y si está suscrito también todos los suscriptores que me gustan que todos estén pendientes a los videos que yo vaya subiendo y estas fallas que son muy comunes en estas nuevas generaciones ¿verdad? entonces el video de esta era que le enseñé lo que era la falla más común ya yo le dije cuál era la falla más común y cómo arrancar la fuente cuando tenemos duda de alguna de alguna cosa que no sabemos si es la fuente que está defectuosa o la misma digital pues nada vamos a dejarlo que ese video hasta acá si le gusta mi video ¿verdad? te suscribes al canal si eres nuevo ¿verdad? me le da manita arriba para que te lleguen todas las notificaciones de mi video pues nada hasta la próxima y que Dios me lo bendiga a todos bye bye y chau y chau